Vamos con este videito. Muchos dirían que las cosas se hacen en el momento más oportuno. Hay que esperar el momento oportuno para hacer ciertas cosas. Vamos con este unboxing de estos últimos libros que me han llegado. Tiene que ver con relaciones internacionales, ciencias políticas. Hace mucho viento y todo indicaba que en realidad no era el momento más oportuno para filmar este video. Pero las cosas se hacen cuando hay que hacer. El fierro se dobla cuando está caliente. Me decía un gran amigo mío argentino, Nicolás Stoker, Nico. Nicky me decía, el fierro se dobla cuando está caliente. Me decía en Buenos Aires, en San Isidro Chico. Vamos con este librito. Modern Times, de Paul Johnson. El libro de los 20 años a los 90 años. No lo conozco mucho el libro, pero me lo han recomendado. Paul Johnson es un autor de la historia de la historia de los americanos, la historia de los juicios. Ciencias políticas, relaciones internacionales, este es dinamita, dinamita pura. Ojo, esto me va a tomar unos tres años, por lo menos porque tengo mucha lectura acumulada. Vamos con el siguiente. Ah, este es Asaya Berlin, Russian Thinkers. Este es un monstruo, por si acaso. Asaya Berlin, este es un monstruo, 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 pero monstruo. Este es un animal de escritor, ¿ok? Ciencias políticas, relaciones internacionales. Hay que conocer esta lectura, ¿ok? Esto es fundacional, fundacional. Vamos con... Ah, Milton Friedman tiene que ver mucho con mi... No mi estilo de vida. Mi estilo de vida es parte de lo que me tocó, ¿ok? Tiene que ver con mi entendimiento de las cosas, ¿ok? Milton Friedman, why government is the problem? Este es uno de los cerebritos del movimiento libertario. Es un sine qua non. Hay que conocerlo, Milton Friedman. Les voy a decir la verdad, yo no he leído mucho. Pero bueno, es el momento, ¿no? Es un Hoover Essay, Hoover Institution, ¿ok? Este, bueno, este es una sentada. Por supuesto, es un libro muy chiquito, pero es un sine qua non, ¿ok? En Latinoamérica sería Alberto Venegas Lynch Jr. Sería el precursor, el pionero del movimiento libertario, ¿ok? Vamos con este librito, Evolutionary Socialism, a Criticism and Affirmation, de Edward Bernstein, ¿ok? Otro libro que me lo leo de una sentada. Esto me acaba de llegar. Este, así que vamos a darle con todo. Vamos con el siguiente libro. Para mí todos estos más que libros son documentos, ¿ok? Yo siempre les hablo de esta, oh, esto es un libro de, esto viene de una, de una publicación privada, ¿ok? Estos no están asociados a Amazon, sí están asociados a Amazon en cuanto proveen para Amazon, pero no desde su hub central, ¿ok? Esto viene directamente, y lo más probable es que venga de Inglaterra. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata este monstruito. Todo esta es lectura que tengo preparada para de acá al, si Dios me da vida, al 2027, más o menos, ¿ok? Esta no es lectura inmediata. Ya les empiezo a meter cuchara, pero no es lectura inmediata. Este libro es de Ferdinand Tannis, ¿ok? Ferdinand Tannis. Este libro es, there we go, Community and Society, ¿ok? Translated by C.P. Loomis. Vamos a ver, eh... Todos estos libros son dinamita, ¿ok? Todos estos libros son dinamita. It's a study of the spectrum and prototypical social groups as identified by German sociologist Ferdinand Tannis, ¿ok? Este es un libro escrito por un alemán y fue First Publishing, 1887, se acababa el siglo XIX, época victoriana. Este libro debe ser dinamita, dinamita, ¿ok? Con toda seguridad este libro es dinamita. Vamos con, eh... Mi última adquisición, vamos a... Acá está haciendo el unboxing de este libro, ¿ok? Vamos con este libro. A ver, acá tengo dos libritos. Vamos a ver de qué se trata. Free to Choose, a personal statement de Milton Friedman, ¿eh? Claro que sí. Free to Choose, ¿ok? Es... Ya el título lo dice todo. Eh... El... Esta capacidad que tenemos de nuestro own will, ¿ok? De nuestra propia voluntad, eh... En el castellano, eh... De a pie, se denomina libre albedrío, que en términos judío-cristianos, claro está nuestra decisión de, eh... Apostar por la ley de Moisés o descartarla. Y en términos de sociología, de vida comunitaria, en términos de elegir la vida personal que tú creas conveniente para ti, Respetando los derechos de terceras personas, se trata de un respeto irrestricto a los derechos de terceras personas. Free to Choose, a personal statement. The classic inquiry into the relationships between freedom and economics, ¿ok? Milton Friedman. Premio Nobel. Y el último librito es de Max Weber. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. The adult writings, ¿ok? Este es de Max Weber. Ah... Aquí está. Este libro, vamos a ver, eh... Max Weber. Este es un librito muy interesante. De haber sido escrito a finales de la época victoriana, finales del siglo XIX, con toda seguridad. Este libro fue primera vez publicado. Anyway, ya lo voy a encontrar. Sí, seguramente es un libro publicado a finales del siglo XIX. Este... Yo he leído a Max Weber, lo he leído en la facultad, pero no he leído ningún libro personal de él. Ok, Max Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y otros libros, ¿ok? Vamos a ver qué tal. Todo esto lo voy a estar terminando a finales del 2026, más o menos. A finales del 2025, mediados del 2026, ¿ok? Yo no les puedo mentir, yo sé cuánto me demoro. Yo tengo mucha lectura acumulada. Este libro parece que fue escrito en 1905. Based on the original German 1905 edition, ¿ok? En 1905, en aquel tiempo mi familia, toda mi familia estaba en la selva peruana y venían de un... de una reyerta, de una gran pelea que había generado un sujeto de Varsovia, Polonia, mi tatarabuelo. Se había casado con algunas charapitas, ¿ok? De ahí viene mi familia. Y de ahí me viene toda esta locura, ¿ok? Esto es lo que me llegó, Amazon. Esto es lo que me hace muy feliz. Esto es lo que a mí me llena todos los días de mi vida, ¿ok? Todos los días de mi vida esto es lo que a mí me da de comer. Y ha producido la locura y el entusiasmo, el cariño que tengo por la vida, por explorar, por descubrir a pesar de la edad. Todos los días es un descubrimiento, ¿ok? Y tu descubrimiento pasa por atender las necesidades de terceras personas. Cuando tú estás en capacidad de tener la prioridad de velar por terceras personas, es ahí donde empiezas a ser feliz, ¿ok? Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Dios les bendiga. Estos son mis libritos, ¿ok? Dios les bendiga. El mar de Grau presente, carajo. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Viva la nación peruana. Viva el Perú. Dios les bendiga. There we go. Jesús. Jesús. Gràcies.